En este tercer vídeo de decirles que el Barça femenino está a punto de hacer historia, va a conseguir un triplete. Liga, Champions y ahora va por la Copa de la Reina. Ayer dejaba al Real Madrid en la cuneta y ahora espera rival para este fin de semana, para la gran final. O Atlético de Madrid o Levante. Toda la suerte, toda la suerte para el equipo femenino que dirige Luis Cortés. Entonces, menudo temporadón. Hay que estar, como dice Jan Laporta, muy orgulloso de estas mujeres que tenemos en el FC Barcelona. Están sentando cátedra. Que aprendan otros. Bueno, el contrato de Leo Messi. Ayer les decía que va para largo. Esto no quiere decir que no vaya a renovar. Que ya han salido algunos, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto. No, no. Vamos a ver. El contrato de Leo Messi es un contrato muy laborioso. El Barça está, el equipo jurídico del Barça está intentando combinar, pues, todos los temas para que fiscalmente no le perjudiquen a Leo Messi. Hay dinero que le deben a Messi de la época de Bartomeu. Una gran cantidad. Se lo tienen que pagar. Hay que ver si se lo van a pagar aparte. Si se puede hacer. Si lo van a incluir dentro del contrato. Están buscando fórmulas para que, insisto, fiscalmente no le dañe a Leo Messi. Porque saben que Leo, pues, está mirado con lupa por Hacienda. Y, evidentemente, pues, hay que llevar muchísimo cuidado con todo esto. Pero muchísimo cuidado. Y yo entiendo que el equipo jurídico se tome el tiempo necesario para esta ingeniería financiera que va a ir dentro del contrato, en un contrato vitalicio, pues, tenga que estar tan hilvanado y tan bien puesto que la familia Messi, pues, esté tranquila en ese sentido. También se habla de que dentro del propio contrato, pues, va a estar la fundación del Barça y la del Leo en colaboración. El Barça Corporate también puede tener sus funciones. Esto, para que vean que yo les digo noticias que son importantes y que son verdad y que no me invento absolutamente nada. Ya les dije hace ya muchos meses que Barça Corporate, independientemente de que pueda entrar una empresa que ponga 200, 250 o 300 millones, ya les he dicho en el anterior vídeo, que ya hay empresas interesadas por tener participación en esta parte importante del FC Barcelona, o en este apartado del FC Barcelona, mejor dicho, también puede generar ingresos y también puede tener que ver con Messi, su estancia en Miami, si participan en algún club o compran algún club en un momento determinado, la familia Messi. Hay muchas combinaciones. Se lo dije, recordarán que se lo dije. Pues, bueno, todo sigue su proceso y todo lleva un tiempo largo para que se pueda hacer un contrato vitalicio, con todas las condiciones y que Leo, cuando firme, sepa que firma algo seguro y algo que está dentro de toda lógica. Eso por una parte. Y evidentemente, el tema deportivo, que me lo van a preguntar, ya se lo adelanto a todos ustedes, sí, va a venir este año o está viniendo mucho jugador a coste cero, es verdad. Pero yo estoy convencido, estoy convencido, y es opinión y también información que la aporta, si va lidiando todos estos problemas que le están surgiendo importantes, llega algo más de dinero y puede vender jugadores, yo estoy convencido que un jugador top o dos vendrán. Porque Jan no es una persona que le guste o se conforme, mejor dicho, con cualquiera, no. Sin quitarle mérito a los que vienen a coste cero. Pero él es de los que, si puede traer a Ronaldinho, te lo trae. Porque lo conozco poco, y hay personas con las que hablo que lo conocen mucho más y saben que es así. Él se desvive por el Barça. Su amor es el Barcelona. Ya lo demostró en la primera época como presidente y lo está demostrando ahora. Es un hombre que se desvive por el FC Barcelona. Lleva en su corazón, más que un corazón y más que arterias y sangre, lleva el escudo del Barcelona. Él es así. Es así, Joan Laporta. Por lo tanto, insisto, sé que soy muy pesado, pero yo sé que algún día me lo agradecerán. Dejen trabajar a Joan Laporta y dejen de especular y de tener tantas prisas. Tenemos todo el tiempo del mundo, en unos meses, para poder hacer muchas gestiones. Si en poco tiempo ya he hecho cosas importantes, Joan, ¿qué podrá hacer en los próximos meses? Estén tranquilas y estén tranquilos, por favor. Y en el tema del entrenador, pues ya saben que no quiere contar con Koeman. Se han dado un plazo, por si no llegan a acuerdos con otro entrenador. Yo creo que Xavi sigue teniendo muchísimas posibilidades. Y alguno me sigue diciendo, Antonio, dijiste una vez lo de Pea Guardiola. O sea, igual no te has equivocado. Digo, hombre, es muy difícil que este año pueda venir Pea Guardiola porque hay muchos condicionantes. Bueno, 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 ya veremos. Si gana la Champions, ya veremos. Bueno, pues nos hacemos una pequeña ilusión, aunque sea mínima en ese sentido. Pero pienso que Xavi será, si llega a un acuerdo con él y se baja de la parra, pues será el próximo entrenador del FC Barcelona. Porque Laporta está claro que no quiere a Koeman. Le agradece todo lo que ha hecho, pero prefiere a otro tipo de entrenador. Y yo espero que sea Xavi Hernández. Seguiremos informándoles. Les he dado hoy muchas noticias. Seguiremos informando.